Las disidencias de las FARC con la conmemoración del aniversario número 57 atemorizaron la población civil en el departamento de Arauca. Grafitis, banderas y el cierre del comercio fueron una de estas acciones. Desde el día anterior, las disidencias de las FARC con motivos de su aniversario número 57 vienen intimidando a los habitantes del departamento de Arauca. Es así que una de sus primeras acciones fue la pintada de un bus de la empresa Subamusi que cubría la ruta Tama-Arauca fue interceptado por este grupo ilegal. Los subversivos salían en las diferentes vías del departamento de Arauca e intimidaban a los conductores para que no transitaran por los ejes viales de esta región del país. Luego, se conoció un pasacalle alusivo a la guerrilla de la FARC o a la Marquetalia de Iván Márquez en el centro poblado de Betoyes en jurisdicción del municipio de Tame, donde alertaban la presencia de este grupo armado ilegal en esta región del país. En las horas de la noche, los guerrilleros de las disidencias de la FARC ubicaron una bandera alusiva a esta organización ilegal y un posible paquete bomba en el monumento donde se encuentra el libertador Simón Bolívar y el general Santander en Tame. En las horas de la madrugada, ubican una bandera alusiva a las disidencias de la FARC en la redoma del municipio de Fortul y donde atemorizan a los comerciantes para que no abran sus establecimientos comerciales. En el municipio de Arauquita y Saravena, pintaron varias viviendas con graffiti donde daban a conocer los 57 años de existencia de la FARC en todo el territorio colombiano. En el municipio de Tame, también amanecieron varias viviendas con grafitis alusivos a esta agrupación ilegal donde intimidaban a la población civil y en las afueras de la cuna la libertad, técnicos antiexplosivos del Ejército Nacional verificaron y detonaron controladamente un paquete que al parecer contenía explosivos. Hasta el momento, las autoridades del departamento de Arauca no se han pronunciado sobre los diferentes hechos y acciones que ha cometido las disidencias de la FARC con el fin de su aniversario número 57.